Este mes es Nissan's Truck Month, en donde puedes ahorrar en grande en un nuevo Nissan. Por ejemplo, un 2019 Nissan Frontier SV Midnight Edition con hasta $4,000 dólares de descuento. Con equipo exclusivo del Midnight Edition no se encuentra en otro modelo. O si prefieran una 2019 Nissan Rogue SV con hasta $5,000 dólares de descuento. Lleno de tecnología y seguridad. Sin importar qué vehículo elijan, tenemos el vehículo para usted aquí en Nissan.